Hey, 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 vamos a darle aquí otra vez Pa' que me gusten los pies, al derecho y al revés Hey, 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 vamos a darle aquí otra vez Pa' que me gusten los pies, al derecho y al revés Hey, 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 vamos a darle aquí otra vez Pa' que me gusten los pies, al derecho y al revés Hey, 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 vamos a darle aquí otra vez Pa' que me gusten los pies, al derecho y al revés Yo sé que en la noche me llamas, quieres fumar marihuana Quieres llévarme de fiesta, y me repites mañana Me llamo pero no tengo ganas, dicen que tú me reclamas No le hago caso a la gente, vente conmigo a la cama Vamos sin tan ganas, hey, tráelo sin pijama Esperemos mañana, nena tú no digas nada Quieres probar mi cama, no aguantas las ganas Dime si quieres fruta, mami yo te doy banana Yeah, hey, 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 hey Vamos a darle aquí otra vez Pa' que me gusten los pies, al derecho y al revés Yeah, hey, hey, hey Vamos a darle aquí otra vez Pa' que me gusten los pies, al derecho y al revés Vamos a dejarla aquí otra vez, al derecho y al ramp Vamos a dejarla aquí otra vez Se hace que estoy sufriendo, salgo y siento por dentro Y si lo muero me mata, no me empujo a poco y lento La gente a la gala, como el pensamiento, pasa por mi mente Vamos a dejarla aquí otra vez, pa' que me gusten los pies, al derecho y al revés Vamos a dejarla aquí otra vez, pa' que me gusten los pies, al derecho y al revés Baby, you know how to play, you should know this fucking game If I leave you, if I kick you, you don't worry what I shit Cause now I'm not the same, you can call me by my name If I can, I'm, if I can type, you're right gonna play me Cause now baby, you, you can say I'm pretty, you can say it really true But that's what I'm gonna kill Cause now I'm gone, you can call me strong, but now I'm gone Bye, I'm gone Hey, hey, ay, vamos a dejarla aquí otra vez, pa' que me gusten los pies, al derecho y al revés Vamos a darle a que otra vez Pa' que mueva usted los pies Al derecho y al rey A lo Ey, next Que otra vez, que otra vez, que otra vez